...de la décima, de la undécima y de la tuodécima, sonando por la memoria del Bernabéu. ...de comenzar, todo listo, todo preparado en el Bernabéu, como decíamos, última opción de disfrutar y solamente... ...fútbol, vamos a seguir creyendo y disfrutando. Arranca el partido en el Bernabéu. ...esforzados y fue una de las claves del gran partido del equipo. Ojalá llegaba la bala de la Fionentina y el gol, el gol de la Fionentina, Jordan Beretut, el encargado desde la frontal de poner el 0 a 1 de adelantar al conjunto italiano. En ese partido, tres minutos, hay tiempo todavía, el Madrid está calentando. Sí, pero eso demuestra que vienen aquí todos los equipos, da igual que sea amistoso, da igual que sea un partido de liga, de campeón, que todos vienen con ganas de demostrar, de jugar bien al fútbol y ha sido un golazo. Bueno, pues 0 a 1, el Real Madrid que si quiere ganó. Asensio que avanza, no le sale nadie, apertura para Cristiano, Cristiano dentro del área, encara al defensa, lado a pegar con la zurda, su copa del gol. Gol, 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 gol. La jugada del Real Madrid. Y Mayoral bien colocado, bien Borja, empata el partido para el Madrid, 1 a 1. Bueno, espectacular, creo que hay que darle mucho mérito a Marco, que no ha tirado a puerta, yo le estaba pidiendo ya que la pegase, pero ahí demuestra a un futbolista cuando es bueno, porque ha visto la mejor opción, él podía haber sido un poco más egoísta, y ha visto a Cristiano abierto muy bien, y bueno, pues hay que dársela siempre a Cristiano, que se la ha puesto a Borjita y que estaba muy bien colocado, hemos empatado a uno. Cuando recibe Balón Marco Ascensio, la gente empieza en la... ¡Suscríbete! Nos dan ganas de que... Cristiano que encara su par, Cristiano que se puede meter dentro del área, Cristiano que busca la derecha... ¡Madre mía! ¡Mira donde hay luego! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano! Que ya ha marcado en el trofeo, Santiago Bernabéu. O nos ha escuchado, no lo entiendo. Jugado por... Aquí, aquí lo ha matado. Espacio. Bueno, bueno... ¡Gol de Cristiano! ¡Gol de Cristiano que sirve para que de momento el Real Madrid vaya por delante! Le haya dado la vuelta al marcador en esta primera mitad, minuto treinta... Lucas Vázquez, el balón que se marchaba, pero por cosas como esto le llama magia. Espectacular. Espectacular. Tremendo.